Muy bien, continuando con nuestro tutorial, nos quedamos en la vuelta número 88, haciendo 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces y teniendo ya 30 puntos bajos acá. Bueno, yo ya avancé y supongo, bueno, si tú estás continuando con el tutorial a la par mía, entonces debemos estar precisamente listos para poner el relleno de la cabecita de la muñequita. Para esto yo ya he avanzado y, bueno, solo como un pequeño consejo, es decirte de que poner el relleno a los muñequitos es una parte muy importante, porque si no rellenas de la forma adecuada o con el suficiente relleno, la muñequita no va a tener la forma, por lo tanto no va a tener un buen acabado al finalizarla. Mira, en este caso, esta es nuestra muñequita Frida, tú puedes ver la cabecita, yo le he puesto el suficiente relleno. Bueno, algunas veces, cuando tejemos, tejemos también nuestros puntos un poco separados o muy sueltos, si ponemos también un excesivo relleno, va a pasar de que los puntos se van a separar un poco más y vamos a ver el vellón siliconado a través de ellos, entonces tampoco esa es la idea. Yo lo que trato de hacer es que haya una diferencia marcada entre el cuellito de mi muñequita y la cabeza. Algunas veces, si es que no le pones mucho relleno, esto no va a tener la forma redondita, sino va a tener como una forma media empera, lo que no va a hacer que la muñequita tenga un bonito acabado. Entonces, mira, yo he rellenado de forma normal y lo que yo hago es, una vez que ya puse el relleno en general, pongo el relleno en la base, en la base de la carita, ¿me entiendes? Me voy para estos lados, donde estoy, ahí tocando, donde puedes ver, y trato de que ahí se vaya también el relleno, parte de mi rellenito se vaya ahí, ¿ya? Entonces, bueno, espero que este consejito te sirva y que siempre hagas una marcada diferencia entre el cuellito y la cabecita y que no te quede en forma de pera, ¿ya? Bueno, en este caso yo considero de que ya le he puesto el suficiente relleno. Tal vez acá, mira, me falta un poco. Entonces, la cabecita no es muy grande, entonces no es necesario, utilice alguna otra cosa porque lo puedes hacer con tus manos sin ningún problema, ¿no? Intentando de distribuir bien el relleno de la cabecita de frita, ¿ya? Bueno, entonces, por el momento, paramos ahí para continuar con el tejido, ¿ya? Entonces, yo te dejo rellenando bien la cabecita, esta es la idea, yo ya la tengo acá, ya la tengo lista, ¿ya? También el cuerpito lo he terminado de rellenar bien. Tampoco exageradamente le he puesto relleno, pienso que le he puesto el adecuado. Y bueno, mira, ahora continuamos cerrando la cabecita. La vuelta número 89, vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución. Esa operación la vamos a repetir 6 veces y tenemos 24 puntos bajos en la vuelta número 89. Es 1... 2... Y posteriormente nuestra disminución. Entonces, no te olvides que para las disminuciones solo tomamos la primera hebra de la cadena y jalamos. Y así hacemos 6 veces y tenemos 24 puntos bajos. Muy bien. Ahora, en la vuelta número 90, vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Repetimos 6 veces y tenemos 18 puntos bajos. Entonces, vamos. A veces cuando tejes con el relleno adentro es un poco fastidioso, pero como ya son las últimas vueltas, es necesario. 1... 2... Y un punto bajo. ¿Ya? Repites eso durante... Por 6 veces. Vamos a terminar con la vuelta número 90, teniendo 18 puntos bajos. Muy bien. Ahora, como ves, nuestro agujero de la cabecita ya va disminuyendo. Y lo que tienes que hacer en este caso es acomodar ya bien tu tejido, o bien tu relleno, perdón. Si necesitas poner un poco más, puedes aprovechar en este momento. Porque ya en la siguiente vuelta, ya vamos a comenzar con el cerrado completo de la cabecita. ¿Ya? Entonces, una... Ahí está. Ya está ahí. Listo. La siguiente vuelta, vamos a realizar un punto bajo y una disminución. Repetimos 6 veces y tenemos 12 puntos bajos. Y ahí vamos a hacer el cierre posteriormente, utilizando una aguja. ¿Ya? Entonces, miren. Ahí está mi cabecita. Ahí está. Lista. Mi frida. La cabeza tiene el soporte que le pusimos, esa varita de silicona dura, por lo que hace que no se caiga. Pero también tiene facilidad para, o sea, no es... Como no es tan gruesa la varita, le da estabilidad. ¿Ya? Está bien. Listo. Continuando con la otra vuelta. Continuando con la otra vuelta, es un punto bajo y una disminución. Seis veces. A ver, vamos a ver cómo... Dejemos esto. Un punto bajo. ¿Ya? Un punto bajo. No puedo ver bien. El tejido más cerca. El tejido más cerca va a ser más fácil. ¿Ya? Más o menos... Más o menos... La cantidad normal. ¿Ya? Bueno, no muy grande tampoco, no muy pequeña. Más o menos... Y vamos a hacer el cierre de nuestra cabecita en la vuelta número 92. La siguiente forma. Ya. Tenemos acá en la cabecita. Ya la hemos rellenado bien. Ya no tenemos que modificar nada. Está todo perfecto. Y entonces, vamos a... No sé, ya. Así. Ya, vamos a tomar... Dos puntos. Uno. Dos. Y cerramos. La primera cadena. Uno. Dos. Y jalamos. Y así vamos a ir haciendo... En este caso, las puntadas. Tenemos que hacer seis puntadas e ir jalando el hilo. ¿Ya? Y vamos jalando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Puedes ver la cabecita, el agujerito que estaba acá arriba. Ya va disminuyendo cada vez más. Listo. Ahí. Estamos simulando... Hacer un anillo mágico. Ahí arriba. Y una vez que ya lo tenemos... Bien cerrado. Ya procedemos a perder el hilo dentro de la cabecita. Solo una parte porque podemos aprovechar este hilo para hacer la naricita. Ya, mira. Espera. Quiero ver bien. Ya. Yo para cerrar... Estoy pasando la aguja... Por el medio, ahí. Ya. Y luego... Voy a llevar este hilo hacia la parte de adelante. Y voy a hacer la naricita. ¿Ya? Entonces... Tengo que percatarme más o menos dónde quiero hacer mi nariz. Entonces... Para eso utilizo mi... Yo lo sé si está acá. ¿Qué te parece? Yo pienso que... Ahí va a estar bien. Entonces... Estoy en el lugar correcto. Ya. Vamos a hacer una puntada. Ya. No es necesario quejarles mucho. Solamente es... Que hagas unas dos puntaditas o tres nomás. Simulando una nariz... Una pequeña naricita de Frida. Listo. Y después... Pierdes el hilo... En el tejido. Tampoco jales mucho para que... La carita no se deforme. Ya. Listo. Entonces... Ya tenemos acabado... Como puedes ver... El cuerpito de nuestra Frida. Así ha quedado. Puedes ver sus piernitas. Ya. Ok. Listo. Entonces... Ahora vamos a proceder... A hacer los brazos. Para hacer los bracitos... Vamos a comenzar... Haciendo un anillo mágico... De seis puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico... Y vamos a hacer... En la vuelta número dos... Un punto bajo... Y un aumento. Pero vamos a repetir... Esa operación... Tres veces. Por lo tanto... Nuestra segunda vuelta... Va a tener... Nueve puntos bajos. Entonces... Hacemos... Hacemos... Un punto bajo... ¿Sí? Y en el siguiente... Un aumento. Es decir... Dos puntos... En un mismo punto. Dos. Este es el primero. Y en el siguiente... Y en el siguiente... Continuamos... Uno... Después... Un punto bajo... Y un aumento... Uno... Dos... Y ahí tenemos... Dos... Y en el siguiente... Igual... Uno... Un punto bajo... Y un aumento... Entonces tenemos... Nueve puntos bajos... Uno... Dos... Ahora... Ahora... Nuestro tejido... A veces tiene la tendencia... De irse para... El lado que no debe... Entonces lo tenemos que... Acomodar... Ya... Ahí... Listo... En la siguiente vuelta... Vamos a repetir... Un punto en cada punto... Es decir... Que la vuelta número tres... Va a tener nueve puntos bajos... Entonces... Uno... Dos... Tres... Y así... Nueve puntos bajos... La vuelta número cuatro... Vamos a hacer... Dos... Dos puntos bajos... Uno... Dos... Y en la siguiente... Una vuelta... Un aumento... Uno... Dos... Repetimos... Lo mismo... Por tres veces... Y la vuelta número cuatro... Va a tener... Diez... Doce puntos bajos... Uno... Dos... Y la siguiente... Es un aumento... Uno... Dos... Entonces ya solamente... Nos falta uno... ¿No? Uno... Dos... Y la siguiente... Es un aumento... Uno... Es un aumento... Vamos haciendo... Uno... Y dos... Listo... Ya tenemos lista... Nuestra vuelta cuatro... Nuestra vuelta cinco... Van a ser... Tres puntos bajos... Y un aumento... Por tres veces... Y la vuelta cinco... Va a tener... 15 puntos bajos... Entonces... Vamos... Uno... Dos... 3 y posteriormente un aumento 1 2 y repetimos eso 3 veces y nuestra vuelta 5 va a tener 15 puntos bajos ya la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento repetimos 3 veces y tenemos 18 puntos bajos 1 2 3 4 y en la siguiente un aumento listo te dejo tejiendo en la vuelta número 7 ya vamos a dar inicio a lo que son las disminuciones hacemos 4 puntos bajos y una disminución repetimos 3 veces y tenemos 15 puntos bajos entonces entonces es 1 2 3 4 y la siguiente es una disminución listo listo damos la vuelta y esta vuelta número 7 va a tener 15 puntos bajos nuestra siguiente vuelta la vuelta número 8 la vuelta número 8 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución repetimos 3 veces y nos quedamos con 12 puntos bajos entonces entonces es 1 2 3 luego una disminución 3 veces y tenemos 12 puntos bajos o se me hace difícil hacer los puntos ya por la cámara pero listo intentemos listo y en la vuelta número 9 hacemos 4 puntos bajos y una disminución pero pero en esta oportunidad solo vamos a repetir 2 veces por lo tanto nuestra vuelta número 9 va a tener 10 puntos bajos hemos hecho 2 3 y 4 posteriormente hacemos una disminución listo y en la otra igual 1 2 3 4 y la siguiente es una disminución como hemos quedado ya con 10 puntos bajos que es el grosor de nuestro bracito vamos a repetir 10 puntos bajos en la vuelta 10 hasta la vuelta 23 es decir cada vuelta va a tener 10 puntos bajos no te asustes si crees que son muy delgados los brazos no van a ser porque como estamos haciendo con esta aguja de crochet número 2 y con este hilo nos van a salir adecuados ya así vamos a hacer 2 piezas entonces estamos en la vuelta 9 nos corresponde hacer la vuelta número 10 y hacemos un punto en cada punto a ver listo acá comenzamos 1 2 3 y así vamos a ir tejiendo ya 3, 3, 4 y así un punto en cada punto vamos a hacer desde la vuelta número 10 que es esta hasta la vuelta número 23 vamos a realizar 10 puntos bajos en cada una de las vueltas entonces te voy a dejar tejiendo para que después te muestre como vamos a hacer a rellenar los bracitos listo 3 5 6 6